Bien, déjeme informarle en esta tarde, emplaza el Ministerio Público del Foro Común a la Dirección de Tránsito allá en Tulum de devolver en un plazo de 24 horas el vehículo donde se desplazaban los periodistas detenidos el pasado martes ante la negativa de su titular. Eduardo Cocón, adelante. Hola, ¿qué tal, Gaby? Buenas tardes. Efectivamente, te comento que, bueno, el director de Tránsito Municipal, Daniel Osnaya Sánchez, tiene hasta el día de hoy a las 10.30 horas para poder entregar un vehículo modelo 307 Peugeot con placas de circulación UUN 9712 con instrucciones del Ministerio Público del Foro Común toda vez que él, bueno, que lo conducía uno de los reporteros detenidos durante la noche del martes. Héctor Valdés, pues bueno, acudió a esta instancia desde el día de ayer, pero le negaron a entregar el vehículo toda vez que le estaban solicitando, pues, un documento, es decir, en este caso la factura original. Él mostró la copia, pero además tenía también instrucciones del Ministerio Público para que le entregaran el vehículo. Sin embargo, ante la negativa de titular de esta dirección, pues regresó al Ministerio Público y fue el agente ministerial quien envió un documento a esa dirección para que le entreguen el vehículo. Además, Gaby, te comento que, de acuerdo a este periodista Héctor Valdés, comentó también que, pues bueno, a pesar de que no había delito constituido de acuerdo al Ministerio Público del Foro Común y que se llevaron el vehículo cuando estaba estacionado, pues tendrá que cubrir también los gastos de arrastre y así como también los días que esté en el corralón de esta unidad. Por esa misma razón comentó que de hoy hasta las diez y media de la noche de donde haga el vehículo, pues bueno, se va a interponer la denuncia correspondiente por robo y además también, pues, por querer cobrar de manera arbitraria, de acuerdo a Héctor Valdés, este gasto tanto de arrastre como de los días que va a estar la grúa en este caso, que pues como ustedes bien comentaron y le dieron también cuenta en la oficina de Enfoque Radio, Gaby. Bueno, pues que si no era por una cosa, entonces era por otra. El caso es, bueno, pues obviamente causar, causar un daño a los periodistas de hablar. Esperaremos ver si se cumple con esta disposición, perdón, del Ministerio Público del Foro Común. Gracias por tu reporte, Eduardo. Buenas tardes.